Un lugar al que llamar hogar Vale, a ver Un punto de combate Me acaban de dar Aquí está Un arco Así que lo que voy a coger de habilidad es Puntería certera Ya que tengo un arco Contenedor de inhibidores Aiden, por aquí ¿Dónde está el contenedor? Aquí Vale, puedo subir otra de resistencia Vamos o no Bonitas vistas Ah, qué gracioso Joder Mierda Aquí también hay luces Joder, es increíble Subí a la topea Miramos desde arriba Nos vemos allí Quieresnos hasta el cielo Eiden, date prisa Hay que verlo desde la azotea ¿Eh? ¿Dónde estás? Me he equivocado No se ve una mierda Creía que iba a funcionar Joder, nos han engañado Bueno Aquí se respira paz Sí Por eso vengo aquí cuando estoy cabreada Así que muy a menudo Créeme Mira Aiden Han vuelto Joder Está volviendo Eso, Aiden Lo ves Es precioso No puedo creerlo No No puedo creerlo Lo veo, Daniel Estoy en un puesto de vigilancia Es todo un espectáculo ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad durante 15 años Y de repente No lo sé No lo sé Debemos averiguarlo Entonces pásate por la taberna Y hablamos Te he echado de menos Como agua de mayo Loca ¿Mientras hacías turbolatas Y jodías camareras? Ya sabes que tengo un... Nos vemos Capullo Oh, se acabó lo bueno No, 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 no Joder ¿Qué coño pasa? Ese es el ojo de pez ¿Cómo podemos llegar? El ojo de pez Que espere ¿Esperar? ¿Por qué? Miremos en las subestaciones Una está allí Al nivel de la torre de los padres ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame Quiero ayudarte Y lo haré Vamos a hacerlo juntos Pero tienes que entender Es la primera Hemos tenido la misma situación Diez años Diez años De puta oscuro Tenemos que ir a verlo ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente Te ayudará a llegar a lugares A los que no podrías llegar Sígueme ¿Qué? Pero... ¡Lauwan! Mierda A ver El parapente Has recibido un parapente Te permite cubrir Grandes distancias por aire Y aterrizar de forma segura Cuando caes desde las alturas Mantén pulsado Z Para abrir el parapente Cuando estés en el aire Y pulsa S Para frenar Y estabilizar la caída El parapente Agota tu resistencia No sé por qué Si se queda cero Perderás el control del vuelo Banda el pulsado Z Perfecta Vale No era lo que quería Pero... Lo voy pillando Nada mal Para un novato Bueno, sí, casi me la pego No puedo creer que esto esté pasando Creo que Wells ha conseguido Activar la electricidad Pero no sé por qué Nunca ha ayudado a nadie ¿Por qué iba a ayudar a la gente A recuperar la electricidad? Seguro que fue él Usó la llave del SAI En la fábrica de coches Fue el momento en que todo se iluminó Tiene sentido Hace años Los militares tomaron la planta Para proteger las células energéticas Pero no tenían idea De que todavía pudieran funcionar Y alimentar a media ciudad Vigila esa llave, Aiden ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Vamos a la superestación Usa la salida de ventilación Ah, mira Ya he visto alguna de estas Esto es para Ascender con el parapente Puedes utilizar la salida de aire Para darte impulso En direcciones concretas Cuando usas el parapente Cuando vuelas dentro de una salida de aire Recuperas resistencia Es posible salir volando directamente Con el parapente Desde una salida de aire Para ello Colócate en dicha salida Y Marte ha impulsado Z Para despegar A ver Tiene que haber una por aquí, ¿no? O cerca No, esta no Allí No está mal Pero tienes que seguir practicando Si quieres ganarme No sabía que era una carrera Siempre es una carrera, Aiden No sé lo que ha pasado Dice sigue Dice sigue Yo seguí A ver Tengo que ir detrás de ella siempre, ¿vale? O sea No está mal Pero tienes que seguir practicando Si quieres ganarme No sabía que era una carrera Siempre es una carrera, Aiden Ah, tengo que hablar antes Ahora Aiden Pero tienes que controlar al viento Si no, te controlará a ti Ahora Vale Encontrarás la forma Hay otra más cerca del metro Yo comprobaré esa Si conseguimos que una o dos funcionen Podemos activarlas todas Pero ¿Cómo se activa? No hace falta ser un genio, Aiden Son sistemas viejos Tendremos que asegurarnos De que los fusibles y los cables funcionan A ver No he mirado el mapa todavía Hay un montón de cosas ¿Puedo aprovechar? Vale Labrador Otros ¿Puedo? ¿Puedo beber Hay webpage Tap L Pon 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 � Pon Pon Es que claro, está todo lleno En una zona nueva En una zona nueva Vale, esto no creo que Ya está, no creo que llegue Ahí, sí, sí, ahí Justo ahí Otro laboratorio del SAI Otro laboratorio del SAI Vale, aquí todavía quedan cosas Ah, ahí Y yo creo que ya está A ver Al menos desde aquí Ya está Faltaría activar Todas estas zonas Vale, pues vamos a ir a la subestación ¿Se puede hacer que este palacente vaya más rápido? Es posible Pero deberías preguntárselo a un maestro artesano Ah, no he cogido el aire Esos parapentes fueron los juguetes favoritos de los corredores nocturnos ¿Eres una corredora? ¿Yo? ¿Una corredora nocturna? Ojalá Estaban a otro nivel Eiden Eran auténticos héroes Lo único que teníamos en común Era el abuso de drogas Pero Tal vez Algún día Vale Vale No sé dónde estaba el El inhibidor Yo creo que se lo voy a dejar para después No sé dónde No sé dónde Vale Vale, es ahí abajo Y hay un contenedor dentro también, vale A ver si puedo hacer las dos cosas Contenedor de inhibidores cercano Oye ¿Has visto indicios de renegados por la zona? No ¿Lo ves, soldado? Cálmate y deja que Aglo piense ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no regresar a la base? ¿Y tú quién coño eres? Alguien que ofrece ayuda Voy a comprobar qué ha pasado con la electricidad ¿Sabéis algo más al respecto? Es información militar clasificada Intentamos saber cómo llegar hasta allí Cuéntale todo ya que estás Hasta el último detalle ¿Qué pasa? ¿Es un gran secreto? Hay que hacer que este montón de mierda funcione Eso es lo que pasa Mi colega está simplificando las cosas Pero en esencia tiene razón Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto Esto de aquí parece ser una subestación Esta y otras similares son capaces de transmitir electricidad por toda la ciudad Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento Es decir, entenderlo de nuevo Por desgracia, el acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada ¿Quieres la electricidad para los pacificadores? ¿Qué harías con ella? Enchupar cosas ¿Tú qué crees? Este caballero quiere saber cómo afectaría a otras personas Si el control de la electricidad estuviera en manos de los pacificadores Sin embargo, la respuesta también es simple Quien quiera que controle la energía, controla la ciudad Entendido En cualquier caso, no necesito equipo para llegar Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo ¿Podrías hacer eso? Le estarías haciendo un gran favor a los pacificadores ¡Eh, cabrones del biforce! La electricidad trae a las bolillas asomándose para que las hachichare ¿Qué es lo que ha dicho? Creo que algo sobre su madre ¿Y una cabra? ¡Estúpidos pacificadores! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Gracias! ¡Matadlos! Vale, ¿qué hago? Cambio mi puesto a Pérez Sí, creo que tengo que luchar No me puedo ir y dejar a estos dos Que se peleen entre ellos ¡Gracias! 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 Somos cuatro y yo he tenido que matar a tres. Desde aquí nada. Vale, a ver si puedo activar esta subestación. Ah, por ahí. No me va a dar. No me va a dar. No tengo suficiente resistencia. A ver qué dice. Dice nivel dos, debería poder llegar. No me va a dar. 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 No. No se agarra de ningún sitio. Ahora. Vale, ya estoy arriba. No sé si esto va a servir de algo o no, pero... Se puede llegar hasta arriba de la chimenea. Por fuera no. Ah, hay una escalera. Es eso lo que hay que llegar. Por la escalera sí. Y luego qué? Entrar por... Por dentro de la chimenea. Uy. Uy, que se cae. No. No maqué. Uy. A ver. Quédate encima de la escalera. Vale, ya veo. No, 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 no. Ante, descansa. Ante, descansa. Vale, ¿y ahora qué? Por aquí. Agárrate. Vale, esto no es para entrar. No sé para qué es, pero no es para entrar. Es para volar con el parapente, supongo. A ver. No, tampoco. Esto no sirve para nada. Tiene que haber otra manera de subir. No me digas que no podía entrar porque no había hecho esta conversación. ¿Os sabéis este? ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? Solo estoy de paso. ¡Correcto! Has cortado sus miembros con un machete Nitaf. Ese es un arma de combate cuerpo a cuerpo, mientras que las balas están reservadas para... Me alegro de que tú también estés bien. ¿Sigues queriendo subir hasta allí, Aiden? No sería gratis, claro está. Remuneramos a los especialistas de acuerdo con la tarea. El mejor momento es ahora. Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio. A Agloth se le da bien la electrónica. Sin embargo, desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos. Agloth tiene un don para la electrónica. Eso por no mirar las cosas. A ver... Agloth tiene un don para la electrónica. No. Debería haber saltado, pero no. Salto. A ver ahora. Vale, no estaba tan difícil entrar. Punto de habilidad de parkour. No. 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 Esto, por ejemplo ¿Qué pinta tiene? Tenían mucha prisa cuando lo desconectaron Imagino que el circuito principal sufría una ruptura Busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor Eso debería restaurar el circuito Las estaciones eléctricas son uno de los 12 tipos de instalaciones presentes en la ciudad Después de completarlas podrás asignarlas a una de las facciones y cambiar el alineamiento en la ciudad Para activar la estación eléctrica tendrás que reparar las conexiones defectuosas entre sus generadores Primero localiza un generador en buen estado, con luz verde Conéctalo a uno de los que no funciona con luz roja Una estación eléctrica en funcionamiento alimenta los siguientes objetos en las zonas Cajas eléctricas o iluminación comercial Esta será la que está rota Y se supone que tengo que encontrar alguna que está Mira dónde está el inhibidor Alguna que esté bien Que tendrá el número 1 puesto a lo mejor Mira, ahí está Vale, tengo un número 3 también Aiden, informa Sigo en lo alto de la subestación Trato de hacer llegar la electricidad al transmisor Aquí tampoco ha sido un camino de rosas Seguro que lo vas a conseguir Me encontré con un grupo de pacificadores que no podían llegar a la subestación No llega el cable ¿No me habías llamado? Deberías verlos No me decido sobre cuál me gusta más ¿Pacificadores? Eso te costará caro Aquí, a ver Tampoco son hermanitas de la cárita No sabría qué hacer si no fuera por ellos Además, ellos están abajo y yo estoy aquí Es una decisión difícil, ¿eh? Yo no se la daría ¿Qué les jodan? Genial Tienen sus propios hombres Se ha enganchado hoy ¿Qué pasa con la gente libre? Alguien tiene que estar de su lado ¿Y quién va a hacerlo si no lo hacemos? Ah, suéltate No se suelta Vale, pero no tardes mucho, tortuga ¿Qué? Yo ya he terminado y tú sigues mamoneando Qué competitiva eres Vale, el uno con el uno ¿Qué más? Aquí tengo el tres No, no llega A ver, tiene que haber una manera A lo mejor, por ejemplo, atravesando No sé, atravesando esta rejilla o algo Vale, a ver, por aquí No, 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 no No sé, voy a encender No sé, voy a encender Vale, por aquí llegará el tres El tres llega desde aquí Vale Vale, falta el número dos No sé, voy a encender Aquí lo tenemos, el número dos No, bájate, bájate Y ya está Ya está enchufado ¿Y ahora qué? Activa la estación de control Está en la sala de control Voy para allá Tu ayuda contribuye enormemente A la seguridad de esta ciudad Solo quería decirlo Para que te sientas valorado Y para que entiendas Lo importante que es esto Vale Gracias Muy bonito Muy bonito Pero no te voy a elegir a ti Vale El contenedor de inhibidores Está arriba A ver ¿Tropieza con el cable? No Lo atraviesa Lo atraviesa Tengo que vender cosas Tengo el inventario lleno Está abajo el contenedor de inhibidores Está abajo Ahora hay que bajar un piso Está cerrada por dentro Cerrada por dentro No se puede entrar por aquí Así que tiene que ser por el Por el piso superior Contenedor de inhibidores Cerrada Cerrada por dentro No se por donde Esto está cerrado No se por donde quizá por aquí no va a ser ahí a ver hay un ascensor ahora antes no estaba a lo mejor no se puede ir hasta que no devuelva la electricidad a ver el ascensor este esto no estaba antes vale 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 a quien se lo asigno pues a los supervivientes Aiden lo has conseguido quien lo diría tanto te sorprende solo te estaba vacilando quedamos en la taberna esto podría ser un buen comienzo vale vale ya que estoy aquí arriba voy a aprovechar a ver si hay algo que pueda ah mira sí que lo hay algo que puedo usar con los prismáticos que pueda descubrir los pacis prometen mucho pero no parecen nada dispuestos a compartir electricidad vale vale pero yo creo que ya está nada más que descubrir a ver que tenemos un molino suministros aéreos una cosa que mira soy nivel 4 así que ahora será más fácil de ir al centro a este centro del SAI y recoger los inhibidores que me faltan que me faltaban 3 3 inhibidores y habría que descubrir esto y ya está de esa zona por ahora por lo menos aquí tenemos el metro que ya podemos ir entre estaciones de metro ya se está haciendo de noche así que creo que lo que voy a hacer es eso voy a ir a esta estación llegar hasta aquí descubrir este sitio y cuando se haga de noche terminaré con con este centro del SAI lo que voy a hacer creo que esta misión completa creo que esta misión pone completada pero no se puede seleccionar parece que no la puedo terminar sé si es que me la he dejado atrás y ya no se puede completar qué es lo que ha pasado igual esta misión completada encuentra a teresa pero esto así que me aparece con las recompensas como tachadas ahora ya no pone completada ya pone secundaria o sea que esta que está aquí ya no creo que la pueda completar esta tampoco la puedo seleccionar así que me imagino que tampoco bueno vamos a ir aquí a ver qué es esto antes de que se haga de noche ay mira aquí también hay así que puedo usar el parapente aquí también tengo que mejorar el parapente es la verdad que dura muy poquito va muy lento por ahora no una Ah, era un metro Os lo voy a activar si se puede, a ver Elevada concentración de infectados durante el día Pero ya lo tengo activado, entonces No, no está activado Estaciones de metro Las estaciones de metro te permiten viajar rápido entre ubicaciones Pero actualmente se encuentran invadidas por infectados o bandidos Para activar la estación tendrás que accionar el interruptor principal en el cuarto de electricidad Ten cuidado, te cruzarás con enemigos por el camino Así que más te vale eliminarlos o esquivarlos En ocasiones no habrá corriente en el interior de una estación Si esto ocurre tendrás que localizar y activar los generadores de reserva En la sala de generadores Eh, yo no creo que deba entrar aquí ahora Dice que Elevada concentración de infectados durante el día Como casi esta noche A ver Ah, donde nada Si tuviera alguna Algún sitio para descansar Podría hacer de noche enseguida O aceptar esta misión Que también se hará de noche Largo de aquí Fuera, fuera cabrones ¿Qué te parece esto, hijo de puta? ¡Ya te tengo! ¡Gilipollas! ¡Siempre! 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 A ver, voy a aceptar la misión para que se haga de noche Eh, pequeño, ¿dónde están tus padres? No soy pequeño Vale, claro ¿Qué haces aquí solo? Tengo una importante misión Ah, una misión, ¿eh? ¿Qué clase de misión? Una misión secreta, por supuesto Súper secreta Y no te la voy a decir ¿Me la dirías si te ofreciese mi ayuda? No necesito ayuda Pero si necesitas saberlo Estoy buscando comida para mis padres Lo hago continuamente, no es nada Parece peligroso ¿No podrían venir contigo tus padres, al menos? No Como digo, no es nada Puedo arreglármelas Puedo arreglármelas con cualquier cosa Escucha, eres muy valiente Pero en serio, me gustaría ayudarte Supongo que podría aceptar tu ayuda O podría hasta pagarte ¿Qué te parece? Con que ahora me contratan, creos ¿Por qué no? ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Hay una tienda en el pasaje del horizonte oeste Justo antes de llegar a la zona de los químicos Estaba cargando mochilas con comida Cuando estos aparecieron y empezaron a perseguirme Tráeme esas mochilas Y te daré una super arma El arma de mi padre Así que la misión es conseguir comida para tus padres Sí, eso es Y tienes que traerla a nuestra casa Vivimos al borde de la zona de los químicos Es el único sitio donde mis padres están a salvo Sería mejor recuperar las mochilas por la noche Cuando los infectados no andan cerca Claro Si tú lo dices No tengo ni idea Pero lo harás, ¿verdad? No prometo nada Veremos Vale Bueno, nos vemos pronto Espero Vale No sé si primero hacer esta misión No, está muy lejos Si me da tiempo después lo hago O lo intento Pero primero al metro A ver, a ver, a ver ¿Quién me está dando? No creo que aquí entren No creo que aquí No creo que aquí No Marketing No me detectan, ¿por qué? Ni aún con la luz encendida Está abajo Oh, un gigantón Me lo voy a cargar Por la recompensa El trofeo, bien Ese trofeo me vendrá bien después No, 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 no No, 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 no No, ganzúa no me da tiempo ¿O sí? No Vale, alguien más viene, sí Vienen todos No acaba nunca, ¿eh? Yo creo que ya, ya puedo Ay, por poco Vale, hay que activar los cuatro generadores de emergencia No, 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 no... No, 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 no Vale, tenemos los cuatro aquí Solo hay que llegar hasta ellos Solo hay que llegar Vale, aquí está el otro No, ¿por qué no salta? Muchas veces le das y no salta Uff ¿Y ahora qué? Llega hasta ahí, vale, nada Vale, después de este solo me queda uno Vale Pero está al otro lado de esta reja Por ahí Hay que llegar hasta aquí Subir por esa escalera No, 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 no Desde aquí Sí, por aquí, por aquí, por aquí No, no llega Ahora, por si No, 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 no Y este es el último Vale, y solo me queda Activar Bueno, darle la energía Que esto no está lejos Y ahora qué Ah, un ascensor Este ascensor Ah, un ascensor Listo Otra estación de metro activa Ya tengo viaje rápido Ah, mira, ahí tengo un inhibidor Y tengo un nivel más, vale Nivel de salud Gracias por ver el video Vale, ahora que puedo hacer Podría ir Aquí, no sé si me dará tiempo Yo creo que voy a ir ya aquí A hacer esta misión secundaria Y tendré que esperar la siguiente noche Para entrar en Para recoger el resto de los inhibidores ¿Qué pasa? Vale, hay un par de aulladores Ahí hay uno Creo que aquí hay otro Pero me interesa matar a este bicho Por los trofeos No sé si meterme ahora en eso ¡Suscríbete! A ver, puedes subir. A ver, rastrea la tienda en busca de las mochilas, ¿vale? Ahora la pregunta es cómo se entra en la tienda. Por ahí. Ay, ¿qué arma tengo? Me ha cambiado automáticamente. Ah, el arco que no lo quería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, segunda mochila. Me falta una. ¿Será esta que está aquí? No, esta no es. Esta. Sí, aquí están las mochilas. Esto. Hay que alimentar a esa familia. Vale, vamos a llevarle la comida a la familia. Si no me han engañado, claro. No me extrañaría. No, nada. No, nada. Están abajo Me lo imaginaba A ver, no sé si este niño es un zombie O el juego se ha roto Si los padres son zombies Si es el niño, es lógico que se comporte así Míralo No sé, me está dando grima el niño Y dice que espere ¿Que espere a qué? ¿A que el niño se le coloque la cabeza? No puedo hacer nada Vale, a lo mejor si me alejo Vuelvo de nuevo Dios, que dura tiene la cabeza Nada No, ese niño No tiene arreglo Pues nada, no sé Lo dejaré para otra noche No sé si de día se puede entregar la misión Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto no me da tiempo Así que yo creo que lo que voy a hacer Es pasar todo el día por aquí Activando cosas y Activando el escondite El molino este Este otro molino Y por la noche Volveré Intentaré entregar esta misión Si el niño todavía tiene la cabeza en su sitio Y luego iré al centro del SAI Así que vamos a ir al centro A aquí Vale, a ver cómo se sale de aquí Vale Vale, un inhibidor Contenedor de inhibidores On voy Ahí está el contenedor de inhibidores Ah, claro Es un laboratorio Esto solo se puede hacer de noche No Anomalia Otro molino Escondite Otro escondite Yo creo que desde aquí ya está Ya no puedo descubrir Nada más nuevo No puedo descubrir Vale, ahora voy a por el molino Ah, y aquí hay Un campamento de bandido Voy a por el molino primero Hay muchas más subestaciones Si pudiéramos conseguir que todas funcionaran Eso sería increíble Energía para toda la ciudad Imagínatelo Tal vez encienda algunas de las otras Vale, a ver cómo llegar hasta aquí Por aquí Por aquí no llega Habrá que llegar por el parapente No lo creo, ¿no? Bueno, no sería mi primera opción Pero no está Desde aquí llega así Pero no te sueltes Siempre hace lo mismo Estoy solamente Vamos a llenar Lo mejor Vamos a coger No te sueltes Muchas gracias Vamos a alegr senior Te sueltes Otro molino activo Otro molino activo Vale, y ahora Claro, una vez que tengo el molino activo Ahora tengo desafíos Vale, lo siguiente El campamento de bandido Luego puedo activar este escondite Luego ir por aquí Otro molino Pero este está lejos Está en otra zona Qué rápido se cansa usando el parapente Otro molino activo Vale, tengo que subir ahí Tiene que haber una entrada Por aquí Vale, 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 vale Está en el lugar adecuado ¿Me han visto? Sí, me han visto allá Bueno, da igual A ver, sí, me han visto allá A ver si de dónde puedo luchar Con tranquilidad Ah, no, no te quedes detascado Ah, el del arco El del arco Se acabó el arco Y tú cállate ya Gracias Son demasiado Son demasiado Son demasiado Me he metido en el centro Me he metido en el centro Me he metido en el centro donde estaban todos A ver, ¿dónde me han dejado? A ver, ¿dónde me han dejado? Vale, a ver Vale, a ver A ver si entrando desde aquí Desde la entrada Me lo voy encontrando poco a poco Vamos a ver El del arco Se ha caído Al menos Le he quitado la mitad de la energía Al tío del arco Al pesado Si me lo puedo quitar de encima Ya no tienes escapatoria Me lo podré cargar fácilmente ¿Estás preparado para esto? Te lo he acercido A ver Ahí está el del arco otra vez No 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 Un contenedor cerca. El del arco sigue ahí. Ah, por fin. Vale, me faltaría... A ver, activar armas. Venga, esquívanos. Venga, esquívanos. Vas a morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Xasapada ese cabrón! ¡Y a los gilipollas! 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 ¡Por él! ¡Para el líder a tomar por saco! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te lo he acercido, gilipollas! ¡Ah, están los dos ahí! Uno a cada lado. ¡Te voy a matar contra las ollas! ¡Muérete ya! ¡Ah! Yo creo que faltan más. Inventario lleno. ¡No! 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 ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... hoja de impulso... Y está cerca, sí Pero está abajo Ah, ahí Ah, otro Otra caja fuerte Que seguro que estará cerrada Y el código No veo que el código Está escrito en algún sitio Contenedor de inhibidor No veo que el código código de seguridad vale coleccionable este ya lo hicimos 101 está hecho este está hecho este no estoy seguro si lo hice o no 510 no me acuerdo si ese lo he hecho pero bueno vamos a probar 510 no a no ser que me haya equivocado este está hecho eso seguro 313 vamos a probar este era este el 500 de ella lo había hecho a ver tengo que llegar arriba otro contenedor aquí ya hemos estado no no Ahí llegaré Sí, 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 por los pelos, pero sí Condenedor de inhibidores Vale, me quedaba por matar A uno Aquí Aquí A uno de los generales No sé si esto ha vuelto a empezar otra vez Espero que no Sí, está él No Aquí no debería haber nadie ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué hijo de puta? Pero lo estáis viendo Algo me da mala espina Yo tengo, hijo de puta Yo, 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 yo No veo a nadie más Pero tiene que estar en algún sitio Ahí, ahí Por aquí hay gente ¿Qué coño es eso? Otro con un arco Y ahí está el general que me falta A ver, el telarco Que me lo quiero quitar de encima Otro arco Ahí lo llevas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tengo algo para... ¿Estás preparado para esto? Vale Ya está Ahora puedo establecer la zona segura ¿Qué te parece? Hay más gente todavía A ver, corta esto No se puede cortar ¿Has visto lo que pasa? ¿Has visto lo que pasa? Vale, otro contenedor ¡Suscríbete al canal! 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 Y tengo otra mejora más. Vale, a ver si aquí hay un mercader. Hay que haber uno. En serio, no hay ningún mercader aquí. Que le clavaría una flecha en el ojo. Qué raro. Pues no. No hay. Pues nada. Ya me encontraré un mercader por ahí. Necesito vender lo que tengo. Y otra vez se va a hacer de noche. Voy a ir aquí. Voy a probar a entregar otra vez la misión del niño sin cabeza. Chao. Chao. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes hambre? Son víricos. Puede ser peligroso para ti. Me las arreglaré. Entre tanto, volvamos a los negocios. Te dije que si te contrataba para la misión te pagaría. ¿Tienes la comida? ¿Tienes la comida? Claro. ¿Tienes la comida? ¿Tienes la comida? ¿Cómo puedes ver? A saber lo que habría en las mochilas para que se los estén comiendo los víricos, eh. Vale Misión secundaria hecha Ya se está haciendo de noche Voy a ir a este centro del SAI Voy a ir a este centro del SAI Voy a ir a este centro del SAI Vale, es verdad que tengo inhibidores Pues un nivel más de resistencia Vale, es aquí Ahora esperará que salga de noche Y mientras tanto Vale, es verdad que salga de noche Vale, es verdad que salga de noche Contenedor de inhibidores detentado Vale, es verdad que salga de noche Vale, ahora es para ir aquí Un poquito a que se haga de noche Que casi, casi es de noche Y luego iré a por los dos Dos o tres Inhibidores que me quedan por recoger aquí Creo que tres Ya está Ahora espero que no me cruce Como me pasó una vez Que bajé Y me crucé con los infectados Que subían Míralos Míralos, están aquí No sé si estos deberían estar aquí Creo que esta gente No debería estar aquí Sube, 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 sube Rápido Pero sube Se supone que es de noche No deberían estar ahí Vamos a esperar un poquito más Siguen ahí Me da miedo Siguen ahí No, siguen ahí todavía Vale, esta puerta la tenía abierta Para bajar al siguiente nivel Y el siguiente nivel está cerrado Vale Es que solo hice el primer nivel Y están ahí todavía Vale, aquí Este nivel me falta Y puedo abrir esta puerta Vale, aquí tenemos cristales Inventario lleno No puede ser Bueno, aquí lo que me interesa Son los inhibidores Nada, inventario lleno Nada, inventario lleno Tenía que haber vendido Todo lo que tenía Antes de... Se han despertado Bueno, da igual No No podemos ser No podemos ser No podemos ser Hoy estoy No podemos ser No A ver, ¿hay alguno que esté despierto? Suele haber uno. Que es el que despierta a los demás. Parece que ahora no. Esas dos puertas solo se abren por el otro lado. Me falta la puerta que se abre desde este lado. ¿Qué es esa? Esa puerta azul se abre desde este lado. Y esta también. Vale, aquí tenemos un atajo. Y otro atajo aquí. Ahora hay que bajar al nivel inferior. Que la salida está por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra puerta abierta. Otro atajo. Espera, ahí hay uno despierto. Va, lo va a despertar a todos. Bebé. Bebé. Vale, a ver si puedo hacer que se aleje. Y lo puedo matar en un sitio donde no despierte a los demás. Se despierta todo. Se despierta todo. O nada, me los voy a tener que cargar. ¡Gracias! Están todos despiertos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, creo que aquí... ¡Ah, aquí! Bien, segundo inhibidor Les quedan dos más Bueno, nuevo punto de habilidad y combate No sé si me da tiempo a subir No, por aquí no Por este lado no Nada Cinco segundos me han sobrado Vale, todavía tengo tiempo Son las dos y pico de la mañana Así que hay tiempo todavía Para recoger los dos inhibidores que me quedan A ver, y este... Vale, iba por este nivel Este juego a veces tiene fallos Ah, pfff Ah, vale Mira lo que hay ahí Mira el bicho que hay Vale, a ver Le puedo tirar esto A ver si le hago daño No sé si le he hecho algo No sé si le hago daño No, no me da tiempo. Sí, algo le hace, mira. Y había otra bombona más por aquí, ¿no? Aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, había otro. Me queda uno por matar. ¿Dónde estás? Lo acabo de oír. A ver, este arma me da a mí que no... Claro. Claro. Este arma... Mejor esta. Así no voy a acabar nunca. Mucho mejor. El trofeo y la salida está por aquí. Pero faltan los dos inhibidores, que tienen que estar por esta parte. Aquí. Listo. Los cuatro inhibidores recogidos Y ahora puedo gastar otro Por ejemplo En salud Vale, y ahora Faltaría darle Houndfield A los rebeldes A los supervivientes Para eso tendríamos que encontrar A ver Dónde tendría que estar Tengo que subir a un sitio alto y usar los prismáticos Bueno, primero salir de aquí Antes de que se haga de día ¡Ah, no llega! Tengo que encontrar la estación eléctrica Hay que estar en algún sitio Ah, pero desde aquí no Este sitio es muy... Ah, espera, aquí hay algo Ahí está Estación eléctrica de Houndfield Esto Si capturo la estación Le doy toda esta zona a los supervivientes Bueno, a quien yo elija Pero Como he elegido estar Con los supervivientes Pues venga Vamos a liberar la estación ¿Se ahogarán? Depende de la profundidad Ay, se ha puesto de pie ¿Va a subir o no va a subir? Qué raro Está haciendo algo muy raro el juego Este que está aquí Es como si estuviera chorreando agua Dentro del agua A este juego le falta un montón de trabajo Le falta un montón de trabajo a este juego Tiene cosas rarísimas Es hecho de día Así que pueden subir al final Quiero ver si se ahogan Hacen pie Al menos flotan Ay, el agua se ha parado Mira Y siguen Cayendo Está fatal Este juego está mal Mira, ahí está No Ya se ha ido Las ondas del agua Se habían quedado congeladas Bueno Vamos a liberar ya la Uf Espera Por aquí no podemos pasar Y hay un contenedor dentro de la estación Eléctrica Contenedor de inhibitor O no A ver No Está por ahí El contenedor está por aquí Justo Ahí Debajo del agua A ver ¿Vas a abrir? No enciende la luz No recoge el contenedor No recoge el contenedor No sé si ha recogido el inhibidor No, no lo ha recogido No ¿Y por qué me dice que hay un inhibidor cerca? Ah, mira Lo recogió ahora Ahora lo ha recogido Ahora sí Creo No Ha hecho el gesto de recogerlo Pero no lo ha hecho No lo tengo O sí Sí, sí que lo tengo Ya le digo Que Le falta trabajo a este juego Vale A ver ¿Cómo podemos entrar ahora En la estación eléctrica? 0 de 2 Conecta cables en la subestación eléctrica Venga Pero primero hay que entrar Hay que conectar dos cables Por ahí Ahí parece que hay un hueco Vale ¿Y cómo llego hasta allí? Saltando desde aquí Ah, pues no No había Parecía que había un hueco por aquí No había ¡Suscríbete! Ahí hay un... una ventana abierta. Va a ser por ahí. Ah, no, pero espera. Espera, a ver. Si podemos subir por aquí. No. No. Por aquí no. No. Por aquí no. Pero no te iba. No, no se va. ¿Se va o no se va? Ya he terminado por aquí. No se decide. Ah, por aquí. A ver. No llega. Vale. Hay que coger más carrerillas. Pero si todavía está aquí. ¿Pero te vas o no te vas? No se va. A ver, más carrerillas. Ya he terminado por aquí. Vale, por fin. Estamos dentro. Ahora hay que conectar los dos cables. Vale, ahí tenemos uno. El número dos está aquí. Ahora necesitamos encontrar cuál es el número dos que esté activo. El verde. Y aquí tenemos el número uno. Vale, ahí tenemos el número uno verde. Que tenemos que contar este uno con aquel. Pero antes hay que abrir esta puerta, que se abre desde el otro lado. Así que tenemos que llegar hasta aquí por otro camino. Ahí hay una escalera. Así que tiene que ser subiendo desde el piso inferior. Por ahí no se puede abrir. Por ahí no se puede abrir. Otra puerta que se abre por el otro lado. Pero por aquí no. Y esta es otra entrada diferente. Podría haber entrado también por aquí. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos... Esto. Que podremos llegar... Hasta ahí. Se abre por el otro lado. Vale. Por ahora no hemos encontrado el lado correcto. ¿Me puedo subir aquí? Sí. Mira. Ahora sí. Por este lado sí. Y tenemos el tos. Y el tos era el que estaba abajo del todo. Vale. Entonces podemos recoger el cable. Tenemos 35 metros de cable. Abajo había... Abajo había... Vale. Y había unas bolsas de basura, ¿no? Sí. Y lo conectamos con el dos. Uno. Listo. Falta el segundo cable. El número uno. Que este va a ser más complicado. Ah, por aquí. ¿Se me deja entrar? Y esto no se puede romper. ¿A dónde está Batman cuando se le necesita para romper esto? Vale, esto es el otro lado de qué. No, aquí no es. Pero sirví de para algo. Vale, voy a mirar otra vez. ¿A dónde tengo que entrar? Aquí veo otra entrada. Y esa es la escalera que creo que... Tengo que entrar por este hueco de aquí. A ver, la inmunidad. Ya está. Tengo que entrar por este hueco. A ver. Vete abajo. No. Ok, no. No sé por dónde vine. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Aquí solo hay un camino. Y este camino sube, ¿verdad? No. Por aquí no es. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Claro, el ascensor no funciona todavía. Tengo que enchufar los dos cables. ¿Y siete de arriba? ¿Ese ya lo usé? Creo, ¿no? Este es el que... Este es el que usé para bajar, ¿no? ¡Oh, Dios! Y es aquí. Vale, perfecto. Mira, no era tan difícil. Vale, ahora tengo que llegar hasta el 1. ¿Con cuántos metros de cable? 34 metros de cable. No va a llegar directamente. No, se me queda justo ahí. Vale. Si salto desde aquí. Llegará. Sí, ahí sí. Ahí está el ascensor activado. Y vamos a la sala de control. ¡Vamos! Y vamos a la sala de control. Voy a dar esta zona a los supervivientes. Y me van a dar... ¿Qué me van a dar? A las bolsas hinchables. No tenía otra opción. Vale, a ver si puedo... Aquí está. Puedo vender... Todo lo que tengo. Y despejar ya mi inventario. Y puedo comprar mejoras. Por ejemplo, el parapente. Puedo mejorar el parapente. Bien. ¿Qué más? Nada más. Me faltan trofeos. Para mejorar lo demás. El parapente se mejora con tecnología militar. Vale. Lo siguiente que sería. Vale. Estos son desafíos. Más desafíos. Todos son desafíos. No me interesan. Lo que no sé es si puedo darle... Una de las zonas que ya son de los pacificadores se las puedo dar a los supervivientes. Eso no lo he hecho todavía. Vale. Vamos a volver... A la zona del centro. Y a seguir haciendo cosas. Iré a esta estación de metro y luego al norte. Activaré el molino. Activaré esta ubicación. Intentaré recoger estos suministros. Y de paso puedo ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Qued해지 esta ubicación. A ver con los climáticos. Ah, mira lo que es. Un recurso militar. Pues puedo intentarlo. A ver. Cómo llego hasta arriba. A ver cómo subir allí. A ver. Me parece que por fuera del edificio no se puede. Al menos en parte. Porque hasta aquí sí se puede llegar. Si llegase hasta aquí... Aquí hay una cuerda. Y allí hay otra. A ver. Desde aquí directamente este es el punto de partida. ¿Ahora qué? Se puede subir por ahí. Hasta arriba. Tengo punto de habilidad. Tengo un punto de combate y uno de parkour. Proqueo de proyectiles. Este me viene bien. Y de parkour, ¿qué podemos usar? Salto enemigo. Este lo uso mucho en el otro. Así que lo voy a coger también. Vale, no sé cómo seguir a partir de aquí. No sé... Ah, es que si me tiro me voy a matar. Lo sabía. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿para qué llego hasta aquí? Volver a utilizar las cuerdas. Quizá más fácil sería subir a un sitio alto, que sepa que puedo subir, y tirarme con el parapente. Bueno, yo voy a vivir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Puedo subir por el parapente! ¡Aquí! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cerró el parapente en pleno vuelo. Vale, el edificio que quiero subir es... ¿Cuál? Ese no es. Está demasiado lejos. Me he ido un montón. Me he ido muy lejos. A ver, ¿hay aquí algún ventilador? No. ¿Qué pasa, Aiden? Quiero intentar subir arriba. No puedo subir. Es que no creo que llegue. No puedo subir. No puedo subir. No, si está aquí. A ver... No sé. No sé si arriesgarme. Pero luego voy a tener que volver a subir otra vez. No sabía. No sabía. No sabía. El parapente este no... No se abre rápido. Y usando la cuerda no sé si voy a llegar. Pero voy a intentar con la cuerda. Pero voy a intentar con la cuerda. Es que. Lager klar de los roiles. gotcha... Mamá. Sí. Guau, ahí estoy. Mira que me ha costado, eh. Me ha costado llegar hasta aquí. Seguro que hay una manera más fácil Más uno tecnología militar Creo que ahora puedo mejorar el parapente Tenía dos Y creo que necesitaba tres Vale Siguiente sería ir aquí A ver qué es esto Bueno Se podrá usar Si se usan los prismáticos Mejor Ahí, ahí hay algo Está justo ahí Rincón sombrío Vamos a ver No, no es eso Esa era otra cosa Está justo Por aquí Pero hay demasiados edificios delante No se va a ver Mira, hay otra cosa por aquí Una presa Pero esto está lejos Esto está en otra zona Está fuera de las zonas Igual que la fábrica de coche Otro desafío aquí Y aquí hay otro Pues... Voy a ir al colino Mira, subiendo por la cuerda esta Podría haber llegado mucho más rápido Al menos hasta aquí Uy, ¿dónde está? Se ha quedado enganchado Voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir Si he encontrado a ventiladores aquí arriba Me vendría bien Nada, no quiero subir Aquí tenemos el bolino Salta, salta alta Vale, y ahora desde aquí Por la escalera La tendía justo encima Y no la veía Y listo Y listo Y listo Ay, comece Y listo Y listo Kido Vale, teníamos cerca... Bueno, ya que estoy alto, sitio alto, vamos a ver. No, parece que desde aquí ya lo tengo todo. Debería ir a... Uy, este es nivel 5. No se marca. Vale, voy a intentar esto, el escondite y el suministro aéreo. Y dice que requiere parapente el suministro aéreo, así que tiene que estar en un sitio chungo. Parece que tengo que llegar hasta ahí, por lo menos. Vale, se puede subir por aquí. Desde aquí parece que puedo subir por aquí. Puedo ir por la cuerda. No, 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 no Vale, ¿de qué sirve entrar por aquí? Mira, han tirado una silla No lo había visto nunca empujando mobiliario a los zombies Pues nada, parece que llegar aquí no sirve de nada Ah, espera, espera, tenemos Ah, mira, tenemos una grúa ahí Ah, bueno, no creo que hacemos Vale, otra cosa que no sirve para nada Ah, por aquí No, 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 no Tiene que servir para algo esto Pues no, esto está cerrado Todo esto está cerrado Y se está haciendo de noche ya ¿Cómo se puede llegar hasta allí arriba? Está altísimo Claro, por eso es de nivel 5 No es tan fácil llegar ahí Y aquí es donde está el suministro Los suministros Aéreos Están ahí Quizá haya que llegar hasta este edificio Y usar el parapente desde aquí hasta aquí No lo sé Vale, yo creo que debería ir un poquito Un poquito al menos De la misión principal Así que vamos a hacer un poquito de la misión principal Es que como ayer ya hice Como 4 misiones principales seguidas Ahí tocaba algunas secundarias Y cosas que me quedaban por hacer Pero bueno Vamos a la misión principal A ver Contenedor de inhibidores detectado Contenedor cercano A ver Ah, es por esto Por los laboratorios Que no lo voy a hacer hoy El viento El viento me lleva donde no es Ahora ¡Viva el viento! Smech ¡Ay, pesado! ¡No, suéltate! A ver, la misión principal, ¿qué era? Que ya no me acuerdo. Reunirse con Laguan en el Ojo de Pez. Vale. ¿Te apetece que da mañana por acá? Porque a los corredores nocturnos... Ah, por aquí. Y caí dos pisos abajo. ¿Laguan? ¿Laguan, estás ahí? ¿Laguan? Voy a echar un ojo. Vale, ahora hay que saber quién es. ¿Has visto a Laguan? Claro. La veo todo el tiempo. Ah, espera. ¿Te refieres a hoy? Lo siento. Me he contagiado de la euforia. Perdona, ¿has visto a Laguan? ¿No ves que estamos hablando? Eres un pacificador. Sí, pero como ya he dicho, nadie sabe quién activó la electricidad. Ni cuando va a volver en otros barrios. Ten paciencia. Estamos haciendo todo lo posible por averiguarlo. Solo estoy buscando a una amiga. ¿Laguan? ¿Seguro que eres capaz de manejar semejante bomba de relojería? En cualquier caso, seguro que está por ahí en el campo. Pregunta en el bar. Eso es lo que estoy haciendo, preguntando. Hola, busco a Laguan. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Estaba por aquí. Bu... Este es Nicolás. ¿No te has roto el cuello? Mejor. ¿Es él? ¿El payo del que hablabas? Soy Daniel. He oído hablar mucho de... ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, payo. Veo que al agua le caes muy bien. Si le tocas un pelo, le haces daño, pedazo de mierda, te encontraré. Te meteré una lanza por el culo y daré tu cadáver a los víricos. Danior. Atrás, idiota. No me fío de él. Es un furanio. No causan más que problemas. Madre mía. ¿Estás celoso, Danior? Nunca hemos estado juntos. Déjalo estar. ¿De qué estás hablando? Que los amigos de Laguan son mis amigos. Danior dice que para que la electricidad fluya hay que reactivar las otras subestaciones. Eh... coger un chupito, venga. A ver qué porquería me van a dar. La central está activa, pero los cables no han aguantado. Se notan los 15 años. Atrofi muscular en Einstruite. El músculo sin trabajar se atrofia. La habitación de Frank está por aquí. Averigüemos por qué Wals ha decidido activarla. Bien dicho, Payo. Será mejor que tengas cuidado. ¿Qué haces aquí toda la mía? Tú entras. ¿Vamos? Una cosa sobre Frank. ¿Ves a esa gente? En otro lugar de la ciudad serían salvajes y estarían todos peleados. Pero no aquí. Aquí están tranquilos y calmados gracias a Frank. Le respetan porque era un corredor nocturno. Todo el mundo aquí le debe algo. Incluyéndome a mí. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Dónde estarías? En una zona oscura como Mordedora. O en algún antro a punto de colocarme. Frank nos ayudará. Puedes fiarte de él. Confía en mí. ¿Preparado? Vamos. Joder, Ravik. No me vas a engañar. Frank. Nos masacraron. Uno por uno como a putas ratas. Frank. Frank, soy yo. Despierta. ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación con... Frank, Ravik lleva años muerto. Venga, espabila un poco. Tienes visita. ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? ¿Tengo que usar mis mejores modales? Se llama Aiden. Tiene la llave de acceso del SAI. Walsh la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave de SAI que funciona? ¡Mentira! Muéstrasela. ¿De dónde la has sacado? De uno de los hombres de Walsh. ¿Tú también eres uno de ellos? Frank, relájate. Aiden es de los nuestros. Creemos que esto contiene datos que demuestran lo que nos hicieron en el hospital. ¿Sigues creyendo que descubrirás por qué Walsh te jodió la infancia? Te lo voy a decir. ¿Lista? Porque es un puto psicópata. Está loco de cojones. Eso es tu santo grial y tu arca de la alianza. Todo en uno, Lawan. ¿Contenta? Aiden, ¿no? Lawan y tú os podéis ir a tomar por culo ya. Tengo cosas más importantes en las que pensar. ¿Habría funcionado si ese cabrón se hubiera presentado en el estudio de televisión? Tenías razón, Ravik. Puto traidor. Sin él éramos como niños con tirachinas contra tanques. Todavía no hemos terminado, Frank. Esto contiene información de alguien que estoy buscando. Necesito saber cómo leerlo. Es una puta llave, no un diario. Puedes usarla para abrir puertas o activar la electricidad, pero es inútil por sí misma. Tienes que meterla en algún lado. Y antes de que te diga dónde puedes meterte la sal de aquí, haces que me duela la puta cabeza. Ravik, cabrón. ¿Por qué has vuelto para esta misión? Todo ha salido mal, tanta gente. Tanta gente maravillosa. Vamos a dejarlo. Lawan, aquí no tenemos nada que hacer, vamos. Wals activó la electricidad con su llave por primera vez en años. Y dudo que lo hiciera por nobleza. ¿Y te la suda? Frank, espabila. Fuiste una leyenda. El puto comandante de los corredores nocturnos. Ni siquiera te acuerdas. Ese Frank está muerto. Murió con los demás en el estudio de televisión. ¿Por qué coño iba Wals activar la electricidad? No sé. Pero si estás buscando la base de datos del SAI, tendrás que encontrar un terminal para poder acceder. El tema es que no tengo ni idea de dónde puede haber una. Y seguramente los que lo sabían hace mucho que están muertos. Pero... Tengo buenas noticias. Seguramente nosotros también estemos muertos pronto. Salud. Ahora a tomar por culo fuera de mi cuarto. Puto borracho. Mírala. ¿Has oído? Mierda. Algo pasa. ¿Vas a ver? Voy detrás de ti. ¡No puede ser! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde narices están los patrificantes? A todas las unidades. Renegados en el circuito central. Repito, renegados en el centro. Están rodeando el ojo de pez. ¿Alguien me escucha? Cambio. Calizadas. ¿Sabéis? ¿Dónde vamos esa puta chabona? Se ha escapado uno. Deja entrar a ese cabrón y matarlo. A ver, ¿cómo sé distinguir entre los que son? No sé. Los de la... No me hace nada. Mierda. Planta superior al lado del escenario. No paran de venir. Lo de las máscaras, ¿no? No. 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 No es tan difícil. Han puesto un cañón en un edificio cercano. ¡Hacia el este! ¡Derriba a los dos! Hayden, un golpe más destruirá el Ojo de Pez. ¡Rápido! Ah, cómo llego hasta ahí ahora. A ver. Este cable, el cable que está ahí es de subida o de bajada. ¿Cómo puedo llegar al cable? No sé. No me conozco a este lugar si acabo de llegar. ¡Hijo de puta! Tampoco. No, no puedo subir. No puedo subir. Sí, era por el cable. Vale, es por el cable. Y luego por aquí. Y luego por aquí, vale. Llegué tarde. Pero vamos, no es difícil. Ahora es el camino. Hijo de puta. Ha faltado poco No, poco no Ha sobrado un montón de tiempo Una vez que te sabes el camino ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! 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 En los túneles, cerca de la planta de coches. Walsh derrotó al escuadrón de Eitor. Conseguí escapar de Milagro. No debería haberlos dejado así. Hay que averiguar qué está pasando allí. ¿Y de los equipos de SAI que preguntabas? Puedes preguntarle al Teniente Rowe si algo funciona. Lo sabe seguro. Últimamente, él y sus unidades han asegurado las zonas de Calver Island y New Dawn Park. Pero por culpa del ataque del carnicero, tuvimos que apagar las radios. ¿El carnicero? Es el que tendréis que buscarle vosotros. Si lo encontráis, dadle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. ¡Vámonos, chicos! Sal, vamos a hablar. Misión principal completada. Un lugar al que llamar hogar. laboral hora. ¿Qué es lo que hay en día? Sal, la última vez, ¿qué es lo que llamar? La segunda vez. Crees que púa algunas.